Muchos son los beneficios de los humedales para el ambiente y la alimentación de las personas en el mundo. Pero en Costa Rica, un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Estatal Universidad Nacional, reveló que estos hábitats generan cada año al menos 3.215 millones de dólares. Esa cifra equivale al 5% del Producto Interno Bruto del país centroamericano en ámbitos como alimentos, agua, turismo y ciclos naturales, entre otros. El estudio que fue encargado por el Proyecto Humedales del Gobierno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiental Mundial también abarcó los seis grandes humedales de Costa Rica, para un total de 208.413 hectáreas. De acuerdo con la investigación, el humedal que más aporta le hace a Costa Rica en dinero es el Humedal Caribe Noreste, que incluye el Parque Nacional Tortuguero, el cual aporta 1.137 millones de dólares. Le sigue el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, en el norte del territorio Tico, con 800 millones de dólares, y el Humedal Palo Verde, en la provincia de Guanacaste, en el oeste de esa nación centroamericana, el cual aporta 655 millones de dólares, entre otros hábitats de este tipo. En cada uno de los humedales se evaluaron los servicios brindados por los ecosistemas presentes en ellos, ya sea bosques, manglares, lagunas, pantanos, ríos, océanos, playas y arena. Todas estas zonas proveen servicios de alimentos como pescado, frutas y granos, agua fresca, fibras y combustibles, bioquímicos que se pueden traducir en medicinas y materiales genéticos. El informe de CIMPE también concluyó que los humedales brindan servicios de regulación climática, regulación del agua o flujos hidrológicos, purificación del agua y tratamiento de desechos, regulación de la erosión, regulación de amenazas naturales y polinización. ¡Gracias!